Sí. Vamos a acompañar a Demetrio, el papá de María Liz Flores, donde nos va a guiar para que veamos donde ellos quieren la familia, que se pueda dar sepultura a su hijita. Bueno, claro, es diferente, Demetrio. Sí. Y ahí están mis hermanos y mis hermanos. Ah, están los tíos ahí. Sí, eso, sí. ¿Y éste lo hicieron ustedes? Sí. Bueno, cuando llegue el cuerpo van a velarlo en la casa. Sí. Y después, ¿cuándo lo traerían aquí? Mañana. No, mañana. Mañana, mañana. Bueno, ahí está toda la familia, los vecinos, amigos. Sí, no nos vamos a permitir que lo traiga. No queremos velar a mi hija. Bien. Bueno, Demetrio. Vamos a esperar a que llegue la... El cuerpo de la niña. Y luego, bueno, se la ha llevado de aquí a unas cuadras a la casa, en Barrio La Pista, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. Gracias.